Por cierto, que también me preguntáis mucho por mi AMP, últimamente, siempre que juego en este mapa, como claro, lo utilizo mucho, incluso en YouTube y tal, siempre me preguntáis por el AMP, es el triple 7. A mí me gusta mucho este AMP, la verdad. Que es el Prisma Clamora, estructura propa y abrazadera Zertus. Todo de fortuna. Y a mí me va de locos. Lo que utilizo sobre todo es el disparo primario, que es este. El secundario, que es este de aquí, que es el que se suele usar para idolón. Apenas lo utilizo, me gusta más el primero y por eso escogí la 777, porque la 177 y 277, el disparo secundario es el mismo. Pero a mí me gusta más este rollo, no sé cómo llamarlo, Ignis, no sé, es como un cañón así, no sé, ya me entendéis. Pues me gusta y por eso elegí la 777.